Según el auto de la jueza, el denunciante, el párroco de la iglesia de Tajonar, se vio obligado a entregar unos 39.000 euros bajo las continuas amenazas de poner en conocimiento del obispo, la policía y los medios de comunicación una supuesta fotografía de contenido sexual que implicaba a la víctima y a un menor de 17 años. Fue ese menor quien nada más obtener esa supuesta fotografía comenzó a exigirle el dinero. Junto a él actuaron dos hermanos suyos. Ambos se encontraban en la parroquia de Tajonar cuando acudió la policía a requerimiento del denunciante. Los investigados, según la magistrada, estaban allí pidiéndole más dinero mientras le exhibían la fotografía y le amenazaban con denunciarle por no pagar. Los tres acusados son de nacionalidad rumana y han sido imputados por presunto delito de banda criminal. Hay un cuarto investigado que se encuentra en paradero desconocido. En la actuación policial se constató que los investigados actuaban de forma coordinada. Se distribuían las funciones, unos captaban a la víctima mientras que otros se encargaban de realizar las llamadas y de recoger el dinero. Los acusados revelaron a la víctima que habían recibido más dinero de otros sacerdotes de Navarra. Por hechos similares, tres de estos investigados fueron condenados en enero por santajear a un vecino de Pamplona con denunciarle por falsos abusos sexuales.